Hola a todos, soy Jessica Pacheco García, artista visual de Lima, Perú. Agradezco a la Galería Medino Schneider por participar en la exposición por el Día Internacional de la Mujer 2021. Pinto el óleo y el acrílico desde hace mucho tiempo. Me inspira la naturaleza, la música y un buen vino. En mis obras los colores fuertes y vibrantes son mi esencia. Cada pincelada para mí es un desafío. Donde vence la imaginación y la liberación del espíritu. En mis obras e ilustraciones transformo diferentes visiones de la mujer en un mundo irreal. Participo con la obra titulada Vuela Alto. En ella represento a la mujer soñadora, vehemente decidida, que va en busca de un nuevo mundo a la conquista de sus anhelos.